Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Señor Tumbao, por fin tenemos los cambios de balance implementados en el juego y a priori lo que más me ha llamado la atención es el gran minero, en el vídeo de hoy vamos a estar probando a fondo el gran minero próximamente probaremos las demás cartas, pero hoy vamos con el gran minero, he de decir que se han hecho todos los cambios de balance pero la furia todavía no lo han metido, llegará pronto o eso dicen, ojalá y no lo metan pero bueno, vamos a jugar este Logbait que ha vuelto bastante al meta y he estado probando ya el gran minero y la verdad se ha fumado algo porque el tío va a una velocidad tremenda, vais a ver ahora, yo creo que va a estar rotísimo y la verdad que está muy chulo y muy guapo y me está gustando vale, primera partidita, vamos con Macito de Logbait, Liga 5 subiendo poco a poco en el camino de trofeos bueno, sí, no me acuerdo ni del nombre ahora mismo, pero bueno, princesa contra princesa, seguramente el tipo también tenga Logbait vale, no sé si tendrá gran minero, seguramente sí, vale a ver, cañoncito por ahí para defender la princesa vale, perfecto, se ha gastado el tronco, no estaría mal atacarle ahora por aquí como tengo el cañón ahí, si tira algo para defender a la contra, mira, mira como corre, nene, parece un same ball Dios, mira, mira, qué velocidad, hay una diferencia tremenda, yo creo que va a estar rotísimo, va a estar roto, roto, chaval vale, tronquito por ahí, la verdad que mi rival aquí me va a hacer bastante daño no, pero bueno, tenemos contra tenemos contra, chicos, lo voy a cambiar no me renta cambiarlo de líneo, vale me defiende bastante bien con cañón, y bueno, estamos en Mirror, Mirror de Logbaiteros a ver quién es mejor princesita y bastante buenarda vale, se tiene que gastarlo, duende, bien pegó otra espíritu para defenderte, eso y voy a esperar, calma, paciencia debería guardar tronco, eh vale, voy a hacer aquí duende y si solo me va a pegar el de atrás así dos veces, es lo malo pero bueno, estamos bien, estamos bien lo voy a tirar un poquito atrás a ver si se lo come que no creo la verdad no creo y a partir de ahora voy a empezar a guardar el tronco para su barril se comió un duende, nene, vamos se comió un duende, de locos cañón aquí, por si acaso me tira princesa vale, de locos aquí a asegurarse no, 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 esperamos vale, sí, se acaba de gastar tres delixir no creo que, eh, duendes no, no lo gastes eso, y gilipollas, eh lo había seleccionado y sin querer lo he tirado y mira que he dicho vale, puedo hacer así, eh puedo hacer así, bombita vale, y me lo cargo y no pega nada qué buen timing, chaval qué buen proti, chavales vámonos está bien defendemos la princesa me voy a cargar al suyo y le voy a atacar rápidamente, ok vale, eso corre bastante, eh cuidado, vale ya tiene tronquito pero amigo, ¿te lo esperas? sí, te lo esperas, ¿no? vale, no tiene tronco la protejo con todo ¿vamos? bien, pégale otra otra y sí feliz ¿otra? no, otra no va a pegar pero bueno, está bien cañón a la princesa bueno, a lo mejor la protege vale, sí, la protege así que hacemos cañón defensivo dos, doble princesa ojo, bueno tenemos gran minero tronquito que va a llegar por acá gran minerito y bomba y bueno, no hace falta bomba voy a esperar un poco ahora sí, bombita y le ataco tiene ya tronco me va a defender fácil pero bueno vale, ahí está vamos ganando en daño vamos bien ojo que no se la espera no se la espera, chicos vamos pega una, pega dos no sé si va a pegar dos la protege ok, me tiras cuete te tiro cuete una por la otra, bro vale, perfecto vamos bastante bien tiramos ya barril aunque creo que va a ciclar el tronco ahora sí lo tiene le quedaba una carta ah, no, lo tenía ojo no sé si ha pegado mi duende no me he fijado pero bueno vamos con calma princesita defensiva me cargo a sus duendes mucho cuidado porque seguramente me tira el puente una princesa vale, cañón aquí cañón defensivo vale, un segundo tronco rápido que no me da tiempo sí, me da tiempo a ciclarlo de locos no pega nada quédate viva vamos estamos muy bien, eh vale, tiene tronquito me defiende bastante fácil protegemos protegemos a la princesa el espíritu bastante buenardo pero vamos a meter presión vamos a meter presión que no va a servir de nada eso duendes vale, al menos se tiene que gastar cañón y voy a tirar princesa vale, preparo tronquito ok, ok cañón acá cañón acá y tronquito cuidado, no lo fallemos vale, casi lo fallo pero no eh, no pegues no, está pegando en torre no, no ha pegado no ha pegado vale, ok ok, todo ok todo correcto vale, esperamos un poquito y tiramos habilidad es que claro no voy a llegar a barriles se va a guardar el tronco siempre voy a tirar no, mierda ay, vale tronquito ahí cuidado que hemos recibido ahí mucho daño, eh no nos confiemos, eh posible princesa al puente vale, me lo cambio de línea mmm, cuidado, eh vamos a atacar guardamos troncos siempre ya tengo troncos vale, seguramente me haga predis buena partida no tiene tronco en ciclo tiro, cohete y acabo ganando un saludo GG's vamos nos llevamos la primera partida Logbait que va a estar potente ya veis la gente la va a usar mucho primera partida y me encuentro contra otro igual yo creo que va a estar muy roto me alegro de que de que vuelva el Logbait al meta me alegro de que se vaya el monje de Fenix tan asqueroso que teníamos tío me alegro mucho la verdad me están gustando estos cambios de balance y vamos a probar también este mazo que lo he copiado antes de un jugador top y tiene buena pinta tengo ganas de probarlo así que bueno vamos a continuar siguiente partidita en Liga 5 así aprovechamos y vamos subiendo un poquito bien siguiente partida nos toca contra Spellcase Mastertex ok por cierto los Espirros que le han subido un 15% de daño tanto a la Horda como a los Espirros normales y también no lo he probado todavía pero tiene pinta de estar bastante interesante eso sí también va a seguir teniendo bastantes counters vale tiene al guapo tiene al guapetón vamos con Espirros a Mago Eléctrico el Mago Eléctrico es la carta yo diría que más counters le hace a nuestro querido gran minero pero bueno cuidado aquí cuidado aquí vale usa la habilidad era más que opio me cargo al Mago dime que sí tengo que tirar algo más vale perfecto eso está defendidísimo ok bien vamos a la contra a ver como me defiendo no malos Espirros tío me he mamado ahí tío no podemos atacar gastando tanto elixir sin ver que tiene el rival tío error error de noob ahora me tira algo delante y a ver como defiendo tío es que me va a meter mucho daño tío me va a meter mucho daño un buen zap y claro es lo que te digo tío te gastas mucho en ataque luego como defiendes tumbao joder mira vale comenzamos la partida humildemente perdiéndola vamos a darle emoción y vamos a tratar de remontarla amigos vale te tienes que gastar caballero ahí para defender el duende que pega pero no me interesa porque te voy a cambiar de línea a mí siempre me gusta atacar por la línea contraria a la que me están dañando a mí vale venga rompemuros para distraer eso facilito tienes que defenderlos vale esbirros eso pega no tiene meca vale lo bueno que tenemos gran minero lo malo que tiene mago eléctrico pero bueno gran minerito ahí para que salces un poquito mago eléctrico malardo tronquito para que tarde en resetearme vale y consigo defender bastante fácil los esbirros bueno hacen un buen daño y voy a salir y voy a salir a la contra con minerito doble minero y rompemuros a ver como lo defiendes amigo me tiras el guapo pero yo creo que eso pega 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 habilidad pero pega uno bien jugado seguramente le tira esbirros para defender y me va a tirar bruja para matarlos pero me da igual con cargarme a ese guapo si felip vale hay que defender aquí mal veneno lo bueno o sea lo malo que me va a tirar zap ahí está el zap tenemos que tirar tronco si o si eso me va a pegar bien pega bastante ok vamos al ataque de nuevo con minerito rompemuros seguramente se gaste mk tiene pinta de que si mk verdad mago eléctrico ojo porque puede pegar no pega no pega de milagro no pegó de milagro bro vale gran minerito aquí hacemos cañoncito por aquí hacemos tronco vamos let's go let's go let's go vamos vamos eso me va a hacer un buen daño pero lo bueno que tenemos contra me la voy a jugar a la contra chavales vámonos tiene que tirar no sé si tiene el guapo vale venenito por aquí y te voy a hacer aquí rompemuros y te voy a dejar la habilidad que deja un bombazo tremendo y eso va a hacer mucho daño pega los dos rompemuros y ojito porque te puedo remontar la partida hay que defender muy bien se vienen puercos hay que defender es cien por cien se vienen puercos ahí está puerquitos preparamos duende me va a tirar hasta zap mucho cuidado mucho cuidado por favor bien buena defensa no pegue vale minerito veneno no sé si quita eso vamos por favor tenemos minero lo voy a tirar aquí en la posición secreta dime que no te la sabes dime que no te la sabes yiyis un saludo vamos bien el veneno la tumbó de locos de locos chicos me voy a jugar otra partidita con este mazo y otra con el logbait vale me ha molado me ha molado vale recogemos la recompensa para que la recojo tío no debería haceros perder el tiempo eh echarme la bronca vale no sale nada obviamente no sale gran cosa siguiente partida batalla vamos venga estamos en contra de identity v tiene tréboles pero los míos son mejores jejeje vale amigo que tienes tírame algo amigo tírame algo bro es que no no renta empezar con gran minero porque corre tanto que enseguida se va a subcampo y si es solo tío me lo defiende muy fácil no renta mucho vale tiene zapis puede ser noble puede ser cementerio que puede ser tío voy a ciclar un tronquito por acá vale no está nada mal ok me tira dragón eléctrico hostia que tendrá con dragón eléctrico zapis tío ahora mismo que yo sepa no sé que tiene vale voy a atacar ahí le obligo a defender lava hostia pues contra lava no sé yo si hacemos cañón aquí y le damos por detrás a ese dragón azulito con duendes o sea duendes es birros está bien bien defendido y ojito porque ha vendido torre mi rival no entiendo por qué la verdad no entiendo por qué la verdad porque mira distraigo aquí con rompemuros y fijaos el gran minero lo bueno que es para hacer habilidad aquí cargarme al lava es increíble o sea es una carta que va a estar muy presente en el nuevo meta la verdad estaba desaparecido pero ahora ha vuelto y va a volver de qué manera fíjate esta es otra jugada muy buena del gran minero mirad mirad sé que en esta mira distraigo con el minerito y fijaos cómo le revienta la torre y a mi rival se le dificulta defender eso es que joder se ha rendido de una qué mal jugado mi rival y partida que me ha regalado facilísimo pero bueno lo dicho el gran minero va a estar increíblemente roto chavales pero al menos es una carta no sé que me parece más skill que por ejemplo el monje fénix asqueroso que teníamos este último mes es una carta que me gusta y no me voy a quedar no me voy a quejar tanto de ella antes de quejarme me uno al club de los gran mineros y me vuelvo jugador de logbait vale recogemos el oro vale y ahora vamos con el logbait que la verdad es un mazo que me mola mucho siguiente batallita estamos ya en liga 5 con la tontería se sube hoy a liga 10 esta noche en estruino que sale stream chicos ya veremos yo creo que sí vale vamos a ver contra un chinardo voy aquí con barrilito sin ofender a los chinardos es una forma que tengo yo de llamarlo es humor chicos vale duendes aquí para defender el mago eléctrico vale buen timing bien jugado que tendrá tío el fantasma vale vamos con gran minerito lo bueno que se acaba de gastar el mago eléctrico que es lo que más me jode a mi gran minero vale perfecto me cargo al fantasmilla mmm que tendrá tío puede ser mk peca no tengo ni idea le voy a cambiar de línea al gran minero vale me tira carnera tiene que defenderlo aún así eh tiene que defenderlo si no le va a hacer un hijo vale mi rival se ha gastado bastante elixir en su gran minero preparo espíritu y le voy y voy a proteger a mi princesa vale no estaría mal unos duendes acá perfecto muy bien jugado me lo cambia de línea no le va a servir absolutamente de nada y fijaos como corre casi pega en torre pero no vale le voy a atacar con barril tiene que defender la princesa tiene que defender dos cosas a la vez vale lo ha hecho bastante bien el rival se nota que maneja defendemos con tronquito el mago y tiene barbarril ok tiene barbarril princesita al puente no no me renta mejor defensiva porque tiene fantasma y le regalo la contra y tendría que gastar mucho realmente vale espíritu por acá ok se gasta venenito interesante voy a ciclar duendes y sé yo que mi rival aún no tiene el barril vale el barbarril y eso debería comérselo a no ser que tire y me cago algo por el estilo efectivamente se lo come mi rival voy a defender cañón tenemos que guardarlo para la carnera mejor nos renta más vale gran minerito para defender no sé si tirara mago eléctrico hubiese sido buen mago eléctrico la verdad pero no lo hace mi rival vale princesita para defender el fénix princesita ahí bomba 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 la bomba que quita también como 400 de daño y con las torres a nivel 12 es una locura está muy bien vale voy a ciclar rápido otro gran minero tirando barril ahora sí que tiene el barril para defenderme pero es para ciclar más que nada vale defendemos ahí me tiro un buen mago eléctrico la verdad bien jugado mi rival tiramos tronquito por aquí mi princesa que daña bastante a su maguito eléctrico y le voy a atacar otra vez con barril porque mi rival no tiene el barbarril a ver como lo defiendes amigo tienes que asumir daño sí o sí bastante bastante daño y ahora voy a tirar mi gran minero para defender tanto al fantasma como a su gran minero me sirve bastante un espíritu para resetearlo vale perfecto princesita bien lejana para darle a todo quédate vivo vale vas a tanquear un rato y ciclamos tronco ya tiene vale ok calma ahora eh calma 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 vamos a ciclar cañón vale se viene un ataque fuerte preparo espíritu aquí para ciclar buen venenito pero le voy a ciclar rápido otro caño vale cuidado con el posible mago eléctrico le voy a atacar para obligarle a defender cuidado eh cuidado aquí cañón cañón y tronco rápido 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 duendes vale hay que asumir un poquito de daño pero está bien defendido realmente no no le pega ni siquiera ojo buen cambio de línea la verdad otra princesita y tronco porque si no ese gran minero está muy loco y me tumba media torre eh vale perfecto se tiene que gastar veneno vamos a defender con gran minerito por acá ese fantasma y no no debería tirarle cuete a ese fénix porque no tengo tronco en ciclo para matarle el huevo y sería gastar demasiado vale pero a ese mago si que me tienta la verdad veremos a ver si no la he liado eh veremos a ver no creo en verdad en verdad no creo eso le pega un poquito y tan solo habría que ciclar cuete y dos troncos yo creo pero claro antes la cosa está en que tenemos que defender un espíritu para que saltes aquí amigo vamos a hacer gran minero por acá tronco 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 importante no cuete cueta la carnera uy hay que asumir daño como un campeón cuidado no pegues vale no pega más perfecto perfecto ok princesa no no nos mamemos calma princesita defensiva vale se viene el mk ya voy a tirarlo así a ver si lo engaño y falla el barbarril puede que se lo coma fallan mucho a veces en eso efectivamente no me equivoco mi rival falla el barbarril gigis un saludo vamos bien jugado amigos bien jugado pleno de victorias y por último me voy a jugar otra partidita con el otro mazo vale está muy muy fuerte el gran minero se va a ver muchísimo amigos vale otra partidita es que el rival de antes se ha rendido tío estoy viciado si otra partida chicos la última lo prometo ya me voy que soy muy pesado adiós vale contra meister lampe última partidita de hoy de hoy de hoy solo de hoy vale rompemuros ahí para comenzar tranquilamente tiene que defender vale buenos espirros no malos espirros amigo vale minerito para ciclar y te hago duendes para distraer eso y encima acompañan al minero en ataque y tiene que defenderlos vale me va a defender todo bastante bien con el gran minerito no pegan en torre no se escapa ni uno pero bueno cañón aquí para defender puede ser mirror perfectamente y tranquilamente podría ser vamos a ver no tiene lápida vale puede ser mazo mazo de sabueso que el gran minero con sabueso también se usaba muchísimo vale tenemos espirros si tiene flechas le tiro gran minero y bomba rápidamente pero no mi rival decide no tirar nada más eso va a llegar la bomba si pero bueno defiende los espirros no lo vale lo ignora ok como mi rival no tiene lápida ahora mismo estaría bien hacer un minerito y encima se acaba de gastar lava eso o pega uno no los espirros hacen muchísimo daño ojo eh vale gran minero para tanquear un poquito ahora se lo voy a cambiar de línea vale cuando me tira alguna tropa se lo cambio de línea ok perfecto él también debería cambiarlo de línea para defender debería no lo hace ok el cañón va a ser bastante bueno vamos a no es que corre tanto que no me ha dado ni tiempo tío que locura ojo cuidado tronco aquí vale tronquito aquí y los espirros es que quiero guardármelo tío quiero guardármelo por si me ataca con globo así que voy a dejar que muera ese lava me va a hacer bastante daño sí pero no me la puedo jugar a quedarme sin mi tropa de aire y que me ataque con globo vale voy a tirar minerito para tanquear eso se ha gastado zap en defensa bastante bien y lo dicho guardamos espirros para el globito perfecta defensa con el minerito que va a distraer muy pero que muy bien a todo eso vale y yo creo que voy a empezar no me tira lava desde atrás le meto presión al puente tío a ver como lo defiendes vale lo defiendes tal que así te lo cambio de línea ojo eh ojo no tienes elixir amigo 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 eso debería ser torre veneno 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 y fíjate tú que vamos a distraer con no es que es una locura lo rápido que va este hombre ahora es una locura tío no me ha dado tiempo vale está bien defendido creo porque ya tengo otros espirros hacemos espirros para el globo y le hemos tumbado una torre y en 30 segundos dudo que mi rival me remonte esto vale de nuevo me juega lava desde atrás voy a hacer lo siguiente voy a recargar elixir y te voy a hacer un minerito por aquí y unos rompemuros para presionarte tienes que tirar lápida o te pegan los dos vale efectivamente me tiran lápida pero te voy a hacer la jugada secreta que es tan buena que consiste en tirar esto por aquí y hacer así te lo cambio ahí y no puedes defenderlo y eso en teoría debería ser torre me tiene que tirar habilidad si quiere defenderme no lo hace vale venenito bien rico ahí un tronquito al huevo kinder y ggs amigos un saludo pleno de victorias que bien está el gran minero me ha gustado mucho la verdad me lo he pasado bien en este vídeo déjeme en los comentarios que opináis si va a romper el mete y solo se va a ver gran minero por todas partes si va a haber un poquito de más mezcla de todo ojito con el gran minero con furia no lo había pensado pero el gran minero para cuando actualice la furia imagínate lo rápido que lleva el gran minero que le hacen counter las tropas pequeñas que con furia encima le das más velocidad y las tropas pequeñas que le hagan hard counter el gran minero te las cargas con el hechizo de furia ojo que eso puede estar muy roto sale el ojo con furia gran minero en vez de tronco te imaginas porque el tronco ya yo creo que no va a ser tan importante porque al fin y al cabo la furia va a ser lo mismo y se va a reventar todo lo que mata ya el tronco o sea ojo cuidado con esta idea mía que se me acaba de ocurrir ojito yo lo dejo ahí dejen en los comentarios que opinan ustedes dejen un buen like se agradece un montón chicos muchas gracias por vuestro apoyo día a día y nos vemos en la próxima en los próximos días traeré más a fondo los nuevos cambios uno por uno creo que los voy a ir probando como he hecho hoy así que nada adiós no me enrollo más chao chao un saludo ahhh 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 ¡Gracias!